hola hola a todos qué tal bienvenidos un día más a mi canal para las personas que todavía no me conocen y si es primera vez que veo uno de mis vídeos bienvenido a este canal me presenta me llamo swillin alaba y como ven en el título del vídeo vamos a reaccionar a los otros cinco hereditos de farina se lo pedían muchísimo entonces vamos a reaccionarlos vamos con los saluditos un saludo para pablo rpj para el jordano pereza júnior ramos ryan free johnny júnior gabino ángel pelache miguel enciso y verán de la cruz espero les guste mucho este vídeo chicos y sin más que decir vamos a comenzar me está mirando como precio pero dice maluma fari es un síntoma grandeza mis subliminales los tomo como cerveza no te gustó porque no viene y me lo besa la voz con gripa quemando sin fumar gripa ratas de alcantarilla dicen quién se crees aquí para la misma que le hace revolver las tripas la misma que se va de gira con tu alipa no contaban con mi astucia tengo un arsenal de respeto como rusia rapo sin compasión me convierto en alma sucia el flow se enamoró de mí y con él contra genucia llaman así para la pelea soy la que con par de letras el culo te patea soy de las que observa pero nunca te bloquea cuando salgan par de temas se va a poner tu cara fea mile tranu casia dora dice que ya con mi hora año mío cerro mora sigilosa y fina como gata angora ok escucharon ese miau o sea ese flow de farina el gata no sé cómo lo dijo pero como que lo habló pero rapeando yo me quedé en shock y solo es uno faltan nosotros cuatro wow esa mujer tiene el talento colombia no tiene mejor representación del trap y del freestyle que farina yo dediqué a miami beach perra voy a hacerme rich apagarme como no tengo switch todos quieren con esta beach me encuentras arriba en la suite mi cuenta corta en un café a Europa en la próxima week me llaman para todos los feeds mi culo asoleándose en el penthouse subo una foto y me escribe wow pregunto que cuando me dicen no tiene un bichete alejandro rau soy una perrita cute me lleva que me hagan el manicute buscando sabor en mi tutti fruit que me va a llevar para hollywood le pongo mis pasabocas en su boca este río en su cara desembocas que rico cuando me lo coloca ricky martel de la vida loca lo tengo metido en mi life dándole a mi culo light buscando morder este pie invita a su casa para darme la clave el wifi es de apellido cortes quiere que le haga la visita express me quiere partir en mariendas como lo hizo moisés bajarme los punch y te marca gas dice que quiere ser mi Kanye West para salir conmigo en magazine complex que soy su selena y el mi text me lo hace escuchando canciones de sex Farina tiene un flow increíble solo que en estas primeras dos canciones se le escucha como que muy baja su voz o sea tiene más el beat o sea el sonido que su voz pero para que Farina saben que le da un toque plus cuando te vas a ir chanteando disculpa te pasé por el lado y no te vi es que estoy disfrutando lo que había muerto y reviví no me comparen sobrino no es necesario mi éxito es del hoy no de la era de los dinosaurios 20 millones en un trap llevo un buen año sorry si mi éxito rotundo te hace daño sorry que yo sea la oveja de oro del rebaño la verdad fue el fracasado suena regaño soy la realidad y tienen que bregar con esa probé el examen donde quiera mi nombre pesa que la estoy rompiendo y esa quien se va a quedar con todo esa si me van a comparar que sea con carpi o con onica no es lo mismo el que la vende a quien la trafica mi molde es uno no se fabrica y si no soy dura porque se cepita un carro nuevo por la vía ron 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 no soy una estrella soy el cinturón de orión me extrañaban como pistola extraña un matón el águila vino a traer comida para su pichón Farina en serio what que flow o sea flow increíble ese chanteo 10 a 10 tiene un don para hacerlo o sea se le sale tan natural no tiene que ni siquiera Vuelo a nuevo dos fans nuevos un contrato nuevo más rating que bebo mi boca un diamante pero no soy huevo si estás quedado pues yo te promuevo cuando rapeo estoy quemando calorías de mi gimnasio de té de todos los días de tanto punchline me está llamando la CIA por tanto rating que me paguen las regalías Toma esto como cortesía le doy valor a lo que no valía última tecnología pa' que el que no me conocía soy el manual yo soy la guía si no existiera instagram quien sería hater de tu valentía quien iba a pensar que yo daría tanta alivia cambien de filtro pa' que se esconda esa alivia soy una perra astuta y si logra lo que usted no ha lograo me hacía una puta soy la gran puta Con gato sin dinero yo no brego si las más putas son las más finas lo dijo Tego no lo puede ver hasta un ciego y haga lo que haga no le va a servir el riego el que no me trague que se ahogue Ok 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 Dios santo esta mujer lo ha dado muy bien hemos escuchado algunos freestires de ella y lo ha dado super bien me ha gustado ese feeling ese tonito ustedes ya saben que lo hace super natural que me encanta Yoa la nena Mi palabra no tiene límite ahora soy la élite no me pueden descifrar ni por un satélite la cabeza el comité de la calle me quite soy una empresaria los haters vomité de tanto estudiarme ya tienen sobredosis soy un peligro pero aquí traje tu dosis un poco de mi pa' quitarte esa psicosis yo no repito letra me dice metamorfosis Mayweather si un dinero no se monta el ring ya está confirmado que pa' llegar yo soy el link voy a retirarme billonaria como Kim roncarme a mí cuando vengo de Medellín Colombia gangan movie sin ser mula ni rimas pakistán ni con bolos bam bam si me retiro se cae el mercado y tú vas a quedar como un muñeco ahorcado no tengo enemigos tengo panso oculto que todos los días por instagram me rinden culto inculto que lo único que ofrecen son insultos le duele que esto sea real aquí no hay bulto mis líneas son gordas x x x x l que yo no servía se cambiaron los papeles me bendicen en tu fucking cara y sé que eso te duele ahora mis freestyle tiene más rating que la tele bueno como vieron ella hace caras cuando canta pero osea son caras chistosas pero le da ese como que su toque también es para que te haya gustado mucho este video si es así anda y suscríbete aquí abajito en el botón de suscribirse y dar click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis contenidos Andi también sígueme en mis redes sociales que van a aparecer por aquí que estaré estudiando contenido por allá también entonces chicos sin más que decir nos vemos en un próximo video bye I don't wanna waste what's left We'll go